En carnicería Sanders se encuentra la comida que se ha venido sirviendo desde hace muchos años, el tipo de comida que se sirve acá. Desde hace 17 años, este negocio latino ubicado en el distrito de Odi ha ofrecido tacos, quesadillas, carnes, lácteos, de manera muy amable. Yo pienso que tratar a la comunidad como familia es lo mejor. Al igual que otros dueños emprendedores, María trabaja largas horas los 7 días de la semana y ofrece empleo a otras familias. Son 13 personas más yo. Estos son los ingredientes que necesitamos para que su menudo le salga muy bueno. Chile guajillo, hojitas de laurel, una de ajo. Y es que aquí se presume de ser el mejor menudo de la ciudad. La gente habla que es el mejor menudo que se hace aquí en Rimo y en Sparks. Este es la salsa que le ponemos al menudo, es chile guajillo, que es para que le dé el sabor. También le agregan lo que mucha gente pregunta. Patita, que mucha gente le gusta con patita. Después de agregar todos los ingredientes, 4 horas de fuego y el menudo está listo. Y bueno amigos, llegamos a la mejor parte de este segmento de Probando Sazón. ¿Qué tenemos aquí, María? ¿Cómo servió? Un menudo recién hecho, con tortillitas recién hechas a mano. Tenemos cilantro, cebolla, limón, orégano con chile, chilito seco. Todo esto se le prepara, se echa al menudo para que dé un mejor sazón. Bueno, entonces voy a tener que probar este menudito. Y ya saben que, barriga llena. Corazón contento. Para Telemundo Rino, Luis Latino.